Escuchen lo nuevo que anda trabajando, Miguel Martínez ¡Vamos a bailar! ¡Venga, salón! ¡Una palomita! ¡Venga, palomita! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Bailará! ¡Una palomita! ¡Venga, salón! ¡Venga, loco! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama una palomita! ¡Para todos los niños, coña! ¡Venga! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Venga, para yo con los travesos de cristal! ¡Escúchala! 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 Y me ha contado que por la noche 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 Y me ha contado... Y me ha contado... Desde Columbus, Y me ha contado que por la noche Y me ha contado que por la noche Y me ha contado que por la noche Y me ha contado... Y me ha contado que por la noche 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 Y me ha contado que por la noche